¡Hola, hola! Quinto capítulo ya de esta nueva temporada del podcast Trabajo en Práctica by First Job. Se ha pasado en verdad muy, muy rápido y seguimos con la consigna cómo es hacer la práctica en. En este capítulo invitamos a la empresa sponsor que tiene una de las instalaciones más geniales y tiene un espacio que se llama La Fábrica de la Felicidad. Y claramente, como dije anteriormente, es sponsor de nuestro querido Día del Práctica. Es Coca-Cola Andina. Y para eso me acompaña Javier, Javi Carrasco, analista de atracción de talento que ya lleva, o va a cumplir mejor, un año en la empresa. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola Nacha, muy, muy bien. ¿Y tú? Bien, también. Y también estamos con José Fina, la José Valenzuela, que es coordinadora de comunicaciones y practicante en comunicaciones internas, que lleva ya tres meses de práctica. ¿Cómo estás? Hola Nacha, bien, ¿y tú? Bien, bien. Antes de seguir con las temáticas propiamente tal, ¿cómo tienes dos cargos? Coordinadora de comunicaciones y practicante en comunicación interna. No, o sea, es mi cargo que me pusieron, que me inventaron, es coordinadora de comunicaciones, pero yo soy practicante. Ah, ya, entonces eres como practicante en coordinación de comunicaciones. Claro, sería practicante, practicante en coordinación de comunicación interna. Ya, 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 me parece perfecto. Es que suena como muy senior el nombre. Claro, muy importante. Muy importante, sí. Ya, pero para que vean que todo es posible en Coca-Cola. Bueno, para ya introducir bien el capítulo, al igual que los anteriores, vamos a ir etapa por etapa. Primero vamos a ver el rol del practicante, después la cultura, luego los beneficios, y vamos a terminar, para todos los que quieran postular a Coca-Cola Andina, tienen que quedarse hasta el final para escuchar los tips para el proceso de postulación de esta empresa. Así que partimos con cómo funciona la empresa, qué áreas tienen, dónde pueden postular los practicantes, a qué áreas pueden ser asignados. Ahí, Javi, si tú nos puedes contar un poco de eso. Sí, pero por supuesto, mira, en verdad como que la empresa es bastante grande, demasiado grande de onda. Hay millones de posibilidades de que tú puedes entrar en una práctica desde un publicista, por ejemplo, o tener un ingeniero comercial, un automatista, etcétera. Por lo tanto, tenemos un mundo de posibilidades, tanto en operaciones, marketing, finanza, diseño, y así podría hablar toda la tarde, pero la idea no es aburrirlo. Mira, y en verdad como el proceso de postulación aquí en Andina, publicamos todas las vacantes, mayormente en Fircio, porque preferimos concentrarla ahí para después realizar los análisis respectivos de cómo va comportándose el mercado de acuerdo a cada una de las publicaciones. Y para llegar a los mejores jóvenes profesionales también. Pero por supuesto, si nosotros lo estamos mapeando incluso desde antes. ¿Y qué tipo de desafíos puede asumir un practicante? ¿Se le asigna un proyecto en particular? ¿Va y hace tareas diarias? ¿Es más como apoyo de alguien más senior? ¿Cómo es el rol del practicante, en el fondo, en Coca-Cola Andina? Mira, yo te puedo contar mi experiencia, que igual tiene que ver con las expectativas que yo tenía antes de entrar, que yo pensaba que a los practicantes, bueno, esta es mi primera práctica, yo pensaba que a los practicantes les daban como menos responsabilidades, o sea, que yo, al final, las tareas que yo iba a tener iban a ser más mínimas, pero no, para nada. Todo lo contrario, de hecho, yo entré y nunca me sentí como que alguien me estaba tratando de, ah, ella es la practicante, como que ella no sabe nada, o como minimizando al final mi rol, para nada. O sea, yo entré y siento que tengo como un nivel, o sea, niveles de responsabilidad igual altos como para lo que yo tenía pensado antes. Yo no sé si eso, Javi, eso es algo que lo tienen como determinado desde antes, o es algo que pasa en todas las áreas, o en mi experiencia solamente. Eso pasa en todas las áreas, y es por la cultura andina, porque al final para nosotros un practicante es más que un practicante, lo vemos como un analista, por lo tanto, yo también tenía las mismas expectativas que tú, José, porque yo igual fui practicante en su minuto, y yo creo que todos los sesgos que cada uno de los estudiantes tiene es que al final uno va a hacer tareas como administrativas, a sacar fotocopias y nada más, ¿cachai? Hacer mínima responsabilidad y no, es todo lo contrario. Cada una de las áreas dentro de la compañía, cada práctica tiene su propio valor, tiene su propio proyecto y también tiene su impacto, porque si la práctica no hace su pega, nadie más la va a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Es un proyecto que puede tener un impacto bastante grande en el negocio. Incluso podemos dejar de ver algunas cosas si es que una práctica no puede realizar su trabajo. Hay un caso, de hecho, que es Carlos Palma, que es una práctica de OneWay. OneWay, para que no lo sepan, son las líneas productivas del producto desechable, que él lideró, de hecho, la instalación de una nueva línea productiva, desde cero hasta su fin. Por lo tanto, es un proyecto grande, enorme y al final tiene muy buenos resultados. Y eso es como el reflejo de la responsabilidad de un practicante. Onda, imagínate instaurar una línea nueva de producción. ¿Cuántos miles de millones de pesos hay ahí? Claro, claro. Monetarizando la responsabilidad. Hay que verlas también. Tenés que pensar que hace mil botellas por minuto. Tal cual. Y viendo lo que cuenta Javi, en el fondo, desde el principio, consideran parte del equipo a la gente que viene a hacer prácticas por parte de Coca-Cola Andina. No es como que vayas a tomar, no sé, las tareas que alguien no alcanza a hacer, sino que tienen todo un proyecto, todo un programa pensado para quienes van a ir a aprender en el fondo. Sí, efectivamente. Porque estamos formando profesionales, es más que nada por eso. Y cuando un practicante se destaca, nosotros lo consideramos inmediatamente para el cargo que viene. El desarrollo profesional de la misma práctica, como el plan de carrera. Oigan, ¿y normalmente en qué áreas necesitan a más practicantes? ¿Dónde postula más la gente también? Yo creo que el top 1 de las personas que quieren postular a Andina es marketing. Sí, obviamente, porque al final es Coca-Cola. Cada uno de los casos de estudios de marketing. Sí. Es como en todas las empresas, así que no se preocupen. Sí, está marketing, después está comercial, después está finanza, recursos humanos y operaciones. Pero operaciones yo lo veo como un mundo totalmente distinto, porque ahí están todos los técnicos profesionales también. Ahí van a la fábrica a la felicidad. Exactamente. ¿Dónde se hace la felicidad? ¿Dónde se hace la felicidad? La noche ama. Ama la fábrica de la felicidad. Es que fuimos a grabar los TikToks del día del practicante. Y de hecho, tenemos como dos partes de Coca-Cola. Así de querido fue la visita. Y hay una parte solo de la fábrica de la felicidad. Ya la encontré, pero lo máximo. Primero se llama la fábrica de la felicidad. Eso ya... Y el tour me lo hizo Antonia Canepa, que ahora, de hecho, a Stanford se va. Así que le mando un beso a la Tuni. Hola, Anto. La estrellamos. ¡Ay, Javi la conoció! ¡Vamos! Sí, vos. ¡Vamos, sí! Maravillosa mujer. Bueno, ahora seguimos con la segunda parte, que ya en esta parte, por favor, expláyense, porque aquí tienen que vender a Coca-Cola andina, que es la cultura corporativa de ustedes. Pero primero vamos a partir con conocer cómo ustedes los conquistan. ¿Quién es el practicante ideal de Coca-Cola? ¿En qué se fijan para ser reclutados? O no sé si tienen algunas características que digan así como, antes de seleccionarlo tienen que cumplir esto, esto y esto. Más allá de, digamos, la carrera y cosas así, sino como cosas más de personalidad. Sí, mira, como antes de que, porque yo creo que Javi es como la persona que te puede contar más de ese tema, pero te puedo contar como de mi experiencia y lo que yo sentí al momento de, cuando a mí me hicieron la entrevista y, bueno, lo que yo hablo ahora con mi jefe, al final, ¿por qué me eligieron? Y en la entrevista en sí, algo que no me había pasado en las otras entrevistas que he hecho, es que me preguntó mucho sobre mi experiencia no profesional, o no relacionadas con la universidad tampoco, sino que, por ejemplo, ¿qué me gusta? Me gusta la edición, te gusta, no sé, subir videos a TikTok, ¿cachai? Como que yo le contaba, dije, ¿cachai? ¿cachai? ¿me entiendes? Yo le contaba, por ejemplo, que yo antes subía videos a YouTube, me gusta mucho el tema de la edición, me gusta igual subir videos a TikTok, es algo que ahora, desde que entré, como que estoy haciendo un poco, subiendo videos a TikTok de Andina. Entonces, yo creo que esa, yo me imagino que esa es una de las cosas que se fijan, o sea, qué es lo que le gusta a la persona, en qué se puede como destacar, pero no relacionado a la experiencia profesional en sí, en especial pensando en que, en general, los practicantes no tienen mucha experiencia profesional. Entonces, eso es algo que yo, desde un principio, valoré mucho, o sea, yo estaba demasiado feliz y como, ¡ah, qué bacán que me están preguntando de mi experiencia de YouTuber! Ah, pero, ¿fuiste YouTuber? No, o sea, bueno... ¡Ay! No, no, yo subía, o sea, subía videos a TikTok, subía videos a TikTok. Y bueno, ahora dejé de subir porque estoy 100% enfocada en la práctica, puh. Obvio, pero no, genial, o sea, igual había, como ahí, habían como indicios de talento. Y sobre todo en comunicaciones. Sí, yo me imagino, claro, yo me imagino que se deben fijar en general en ese tipo de cosas. ¿Javi se fijan en esas cosas? Sí, la verdad es que sí, pero yo lo voy a dividir en dos partes mi respuesta. Una por mi parte personal y otra, como mirada ya de mi cargo, porque al final yo soy el encargado de entrevistar a todas las prácticas de aquí en Andina. De mi parte personal, cuando me entrevistaron para mi práctica, fue una experiencia bastante diferente a la otra empresa. Yo estuve, fui seleccionado en varias empresas. Voy a decir los nombres porque lo que están pagando. Fui seleccionado en varias. Obvio, pero todas las otras empresas estaban como muy estructuradas en la entrevista, muy como al grano en las funciones que estudiaste, el rol y la cuestión y bla, bla, bla. Pero aquí en Andina fue una conversación, ¿caché? Fue una conversación como, ¿qué te gusta? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué te apasiona? ¿Cómo tú te ves? Y al final, con mi compañera que me entrevistó, al final le estuvimos conversando como una hora y nos reímos al final. Y todo bien, ¿caché? Fue una conversación y uno se siente bastante cómodo. Y en términos de mi rol, yo me fijo 100% en la personalidad de la persona. Porque al final la cultura andina es bastante proactiva, es bastante feliz. Tiene un clima laboral demasiado, demasiado, demasiado. Bueno, también entenderán que estaba en la fábrica de la felicidad, porque no vamos a estar abargados todo el día. Nos tomamos una Coca-Cola y listo, felicidad. Eso, eso. ¿Caché? Entonces, si eres proactivo, eres enérgico, es como un plus inmediatamente para quedar seleccionado. Porque al final, si una persona viene con buenas ideas, es proactivo, y te dicen, estoy listo con mi pega, ¿en qué te ayudo? Eso es muy bueno, ¿caché? Porque al final demuestra el interés de participar en un equipo y se acopla. Y eso lo valoramos bastante. Más allá del conocimiento, más allá de la carrera, yo creo que las habilidades hablantes son bastante clever en este punto. Sí, ahí clave lo de la forma de la entrevista. Igual, siempre los nervios juegan en contra. De hecho, mucha gente le da miedo como a escuchar como pasar entrevista. Entonces, que sea en un tono más light, más amable, más amigable, es muy importante para realmente saber si la persona cumple con la cultura. A nosotros en First Job, en el formulario que hay que llenar, antes de tener la entrevista te preguntan cuál es tu canción de reggaetón favorita. O sea, ya sabís que vaya a conversar de la vida a esa reunión. ¿Dónde está el carrete? ¿Dónde está el carrete? No, no, la fiesta. ¿Dónde está la fiesta? Genial, sí. ¿Dónde está la fiesta? No, y te hace la entrevista el sí, o entonces ya otro tono. Sí, pues otro tono. Sí. Y de hecho, yo cuando realizo una entrevista en práctica, intento romper el hielo inmediatamente. Cualquier pregunta, como para sacarlo de su foco de nerviosismo, la tiro inmediatamente para que fluya la conversación también, porque eso también es importante. Es el rol del entrevistador, como bueno, por así decirlo, porque muchos se van a caer y ponen más nerviosos a la persona y no es lo correspondiente, porque al final está recién entrando a la vía laboral. Perfecto. Igual eso se relaciona mucho con lo que ustedes dos dijeron, que el motivo a seguir trabajando en Coca-Cola Andina es el ambiente laboral. Y entonces, si se muestran desde el principio de esa forma, si o si van a conquistar a todos los postulantes. Pero, por supuesto, esa es la idea, ¿o no? Sí, tal cual. Oye, siguiendo en cultura, pero ahora en otro punto. ¿Qué tipo de actividades, digamos, extralaborales hay en Coca-Cola Andina? ¿Se juntan ustedes como equipos? ¿Hacen eventos? La José se rió, ya, José. No, sí. O sea, mira, primero, yo creo que, es que esto también tiene mucho que ver con el ambiente laboral. Que me encanta, siempre celebramos los cumpleaños. Siempre. O sea, y se organiza algo. De hecho, el primer día, cuando yo entré, alguien estaba de cumpleaños, entonces salimos a almorzar. Entonces, el primer día yo llegué así, ¿qué es esto? O sea, demasiado entretenido, salimos a almorzar y todos fueron súper buena onda. Entonces, esto de que al final todos se den el tiempo, porque estamos, o sea, un día trabajando normal, todos se dan el tiempo de, oye, tomémonos un ratito para celebrar el cumpleaños de tal persona, también demuestra mucho, al final, la cultura del trabajo. Perfecto. Sí, ahí complementando lo que dijo la José, yo creo que es muy relevante como la actividad extra programática que pueda tener cada uno de los equipos. Y interequipo también, porque muchas veces también nos juntamos así como la salida, sobre todo de fiesta. Porque es muy bueno, porque al final así uno se conoce como con sus pares, por así decirlo. Celebramos los cumpleaños, salimos a comer, salimos a beber, salimos a bailar. Es como muy, muy entretenido. Ya, buenísimo. Entonces, leí el trabajo en equipo no solo en la oficina, sino también afuera. Eso es clave. Sí, porque al final también tenés que ver que estáis más acá que en tu propia casa y es tu segunda familia. Y si no nos llevamos bien, no es grato trabajar. Sí, es verdad. Uno no se levanta con esa cana. Sí, yo creo que esos espacios, claro, yo creo que esos espacios igual ayudan a, al final ayudan a tener un mejor ambiente de trabajo. O sea, conocerse como afuera de la oficina es conocerse en otro ambiente. O sea, estáis mucho más relajados, podéis hablar de otras cosas. Y eso también al final va a ayudar a que el trabajo sea más proactivo después. Totalmente de acuerdo. Y además, si hay esa cercanía, uno puede acercarse y decir, oye, necesito un poco de ayuda, no sé. Se generan lazos diferentes. Es la base del trabajo en equipo. Ah, qué lindo. Me encantó este encierre de esculturas. Ah, es la base del trabajo en equipo. Ya, la pasamos a la siguiente sección, que son los beneficios. Y aquí las dos dijeron lo mismo, que es sacar bebida o agua todo el día cuantas veces quieran en la oficina. Pero es que, qué mejor. Al adicto de la Coca-Cola, este es su mejor lugar donde pueden venir. Eso, eso. Pero ojo, no hay solo Coca-Cola. O sea, podéis sacar Monster, puedes sacar Fanta, Sprite, jugos. Benetino, yo saco mucha agua. Sana. Ella lo sana. Javi saca Coca-Cola. Beninko. Yo saco Coca-Cola. O sea, una Coca-Cola en la mañana con su desayuno campeón no falle. En la mañana. Pero, por supuesto, cuando uno... Sí, Javi tomó Coca-Cola a las 8 de la mañana. Embajador cultural que se pasa. Oye, ¿y dentro de los beneficios a todos les dan poleras o ya tienen que estar contratados? Digamos, el merchandising de Coca-Cola. ¿Quién lo tiene? Ahí lo tiene la Jose. Pero sí, efectivamente, nosotros intentamos darle a todo rol profesional, por así decirlo, rol privado, y a las prácticas en su debido onboarding, como su mochilita, su lápiz, por ejemplo, como su implemento, para que puedan trabajar de una manera correcta y con los implementos correctos. Sí, yo me acuerdo que cuando fuimos a Coca-Cola, todos tenían poleras o un Yoki o algo de Coca-Cola. Nadie iba sin nada de Coca-Cola. Todos tenían algo. Yo tengo un Yoki. Y de hecho, yo tengo un Yoki que me regalaron ese día. Yo te lo regalé. Yo te lo regalé. ¿Tú me lo regalaste? Sí. ¿Lo tengo acá? Ay, amo. No, está muy bueno. Esto sale sí o sí. No sé. ¿Y te viste? ¿Y no te acuerdas que yo te lo regalé? No, con muchas caras. Era ese día. Me acuerdo de la Tuni. Porque, claro. ¿Te acuerdas de la Turbo Coca-Cola que hicieron? Sí, sí. Me acuerdo de la Turbo Coca-Cola. No. Ahí ven el TikTok. Arroba First You Of Me. Ahí están todos los videos de los que estamos hablando. Que además reflejan mucho en la cultura de Coca-Cola. Yo me acuerdo que fuimos y el encargado de comunicaciones internas, Claudio, nos dijo, hagan lo que quieran. ¿Cómo? Hagan lo que quieran. Saquen cuántas medidas quieran. Hagan lo que quieran. Denle. Vamos. Hicimos un baile. Hicimos un baile. Fue de los tours más largos. Porque fue de la mejor oficina. No, fue increíble. Fue increíble ese día. Cuando quieras vuelves. Bien, bien, bienvenida. Ahí con mi jefa siempre lo recordaremos. Quería decir algo como de los beneficios que quizás no tiene mucho que ver con algo tan físico como poder sacar Coca-Cola y agua y lo que sea todo el día. Que por ejemplo, que igual, bueno, está todo súper relacionado, pero que lo quería mencionar antes. Que me ha pasado que están todos súper abiertos a nuevos proyectos. Por ejemplo, si yo digo así como, oye, ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir esto y quiero llevarlo a cabo. Ayúdenme, ¿cómo lo hago? Hay presupuesto. Y en verdad todos están dispuestos a escucharte primero y después ayudarte para poder llevar a cabo lo que querías hacer. Eso a mí me ha sorprendido muchísimo y creo que es una de las cosas que más valoro. O sea, yo desde un principio dije así como, oye, por ejemplo, lo del TikTok. Oye, ¿quiero subir videos a TikTok? ¿Puedo subir videos, por ejemplo? Y Claudio, la misma persona a la que estábamos hablando, sube todo lo que quieras. O sea, haz todo. Amado a Claudio. Por favor, sube videos. O sea, sí. Sí, o sea, eso por ejemplo es como, al final estás dispuesto como a que tú también como practicante puedas explorar lo que quieras dentro de la empresa. Entonces, sí, yo creo que eso es uno de los grandes beneficios que yo veo también. Sí, concuerdo con la Josefina porque uno está como la mentalidad abierta en lo que es más bien para todos los proyectos innovadores que tú quieres hacer. Porque al final son buenas ideas, están como los conocimientos frescos y si lo podemos implementar, bacán, ¿cachai? Pero también, complementando a eso, Andina es una muy buena academia. Es una muy buena escuela para que los practicantes, estudiantes, puedan aprender sobre el negocio, de metodologías también, cómo se mueve el mundo laboral. Y eso yo creo que no te lo va a cualquier empresa porque al final Andina es una marca reconocida, por así decirlo. Y te enseña mucho. Estás siempre preocupado en cómo estás tú, cómo estás aprendiendo, cómo estás desarrollando tu carrera profesional. Y eso también yo lo valoro mucho. Hay un acompañamiento constante, no solamente como viniste, cumpliste tu periodo y adiós. En el fondo te daremos el apruebo para tu práctica profesional y se acabó, sino que en el fondo hay mucho más. Exactamente. Y también están como las instancias formales de feedback para los practicantes, que eso también es valorado porque todos necesitamos feedback en algún minuto. No somos perfectos, somos humanos. Entonces, si no están retroalimentación, podemos ir mejorando nuestra vida profesional. Oye, y una pregunta de algún beneficio. Yo sé que quizás los practicantes no tienen acceso a esto, pero una vez un practicante que ya está adentro, he contratado, ¿hay posibilidades de irse a otro país? Sí. Sí. De hecho, tenemos el ejemplo de nuestro big boss, por así decirlo, que es el subgerente de Talento y Cultura, Federico Moroni, que él inició como practicante en Argentina, en desarrollo organizacional, si es que no me equivoco. Ya lleva como 10, 15 años en la compañía y ahora es subgerente. Se lo trajeron a Chile porque en verdad es muy seco Fede. Y ahí hay un vivo ejemplo de que sí se puede ir a otro país estando en Argentina como practicante, si es que tiene un crecimiento profesional importante. Increíble. No, además de que siempre estamos en conversaciones con las otras operaciones de Brasil, Argentina y Paraguay, siempre estamos en conversaciones con ellos, dándonos feedback, compartiendo trabajo. Yo he estado, desde que entré, o sea, desde el día uno, en conversaciones con ellos, entonces también creo que está la posibilidad de que ellos, por ejemplo, puedan, no sé, desde su operación, ver talentos de otras operaciones y, no sé, que sean estas instancias como es la experiencia de Federico. Qué buena. Ahí se saltaron el tremendo beneficio. Si no, todas las empresas tienen eso. Es que uno normalmente se levanta. Uno como que ya interioriza ciertos beneficios y es como, sí, tenemos gestos. Nosotros tenemos Netflix. Claro. ¿En serio? Amo. Sí. Tenemos Netflix, Amazon, HBO. Maravilloso. Maravilloso. Nosotros regalamos de día y lo ganamos harta para, pero para el 18 de Navidad, nosotros regalamos de día a todos nuestros colaboradores, desde el operario hasta el gerente. Y es importante eso. Además, en Navidad, que es mejor que la bebida de la edición de Navidad. No, y además Coca-Cola en Navidad es como bien emblemático. ¿No te acordáis del viejito Pascuero antes? Sí. No, y ese osito blanco, como el osito polar es un clásico. Obvio. Y ahora cerramos los beneficios. Yo sé que les quedaron hartos en el tintero. Si salen más pueden volver a invocarlos, pero vamos al proceso de postulación. Porque la verdad es que todos escuchan estos capítulos para saber cómo entrar en, no solo cómo es la práctica, sino después, ya que escucharon todas estas maravillas, quieren saber cómo es el proceso de postulación para poder entrar. Así que, primero, preguntarles lo básico que debe tener, por ejemplo, un currículum para poder ser seleccionado. Si bien depende de cada cargo, yo creo que hay algún aspecto que ustedes dicen como, ¿Esto tiene que estar sí o sí? Por ejemplo, no sé si habla inglés o algo por el estilo. Yo voy a responder eso. Mira, en el currículum yo creo que lo es esencial, es como la información básica de contacto, porque al final muchas veces yo veo currículum y no viene el teléfono y cuando lo quiero contactar, no está. Eso es una parte inicial, su carrera, y si ha tenido experiencias previas también es relevante. Pero, por ejemplo, en logística, por así decirlo, le gustan las personas que hayan trabajado desde chico, porque se ven como, no sé cuál es la palabra correcta, pero al final les gusta porque vienen como de abajo. Y las personas que vienen de abajo se tienden a forzar más en sus trabajos. Eso pasa en operaciones, como depende de cada una de las gerencias. ¿Y hay algo general? O, por ejemplo, se fijan en general más en, no sé, si tiene extracurriculares en la universidad, como ayudantías, o si tiene hobbies fuera, o alguien que haya hecho scout, no sé, algo por el estilo. Sí, ahí lo voy a vivir por gerencia. Operaciones como que haya tenido actividades como laborales anteriormente, en mercado de crecimiento y staff, que son todas las demás gerencia, las actividades extra programáticas sí son relevantes, porque eso demuestra que pueden trabajar en equipo. Por ejemplo, que hayan, no sé, sigo del centro de alumnos, o algo por el estilo, o actividades como scout, como tú mencionabas, o básquetbol, etcétera. Eso demuestra que saben trabajar en equipo y eso es lo que nosotros valoramos. Ok, ahí anoten, dependiendo de dónde quieran postular. Sí, efectivamente. Y también las habilidades blandas, porque, no sé, es proactivo, colaborativo, las habilidades técnicas también como Excel, por ejemplo, Power BI, también queda un plus en este último minuto, todo lo que tiene que ser TI y tecnología, piden que sepan Power BI y SQL, por ejemplo. Yo igual, creo que les recomendaría a todas las personas que están escuchando que pongan todo en el currículum. O sea, porque a mí me pasó que, por ejemplo, con mis compañeros conversando de cuando estábamos todos postulando a nuestras prácticas, muchos compañeros estaban como, oye, no tengo nada de experiencia laboral, ¿qué voy a poner? ¿Me da miedo? ¿Por qué va a estar súper vacío mi currículum? Pon todo. O sea, si tú, no sé, cuando estabas ahí en el colegio y fuiste a clases de canto, ponlo. O sea, eso también te va a dar un plus. Yo creo que al final eso, en especial en Andina, se valora muchísimo. Se valora muchísimo. Por ejemplo, no sé, si te gusta, no sé, pintar o no sé, tenés algún talento especial para algo, ponlo. Yo creo que eso lo van a valorar sí o sí, sí o sí. Además de, bueno, obviamente, poner tu contacto, que creo que es lo básico. De nuevo, shout out. Escuchen el tercer capítulo de la primera temporada de Trabajo en Práctica by First Joe. Ahí les damos todos los tips que dijo la José. Sus compañeros si hubieran escuchado ese capítulo no hubieran tenido el problema de, ay, no tengo experiencia y todo eso. Ay, shout out. Y, ¿cuál es la parte más difícil del proceso? En el que ustedes dicen, aquí se va la mayoría de la gente y queda como el top 5 o algo por el estilo. La entrevista. Siempre la entrevista. Siempre hacer la entrevista porque nuestro proceso es bastante simple. Anda, postulación. Yo realizo los candidatos de acuerdo a los requerimientos. Es decir, que, pues, la cantidad MS que cuente con su seguro escolar correspondiente. Se los mando a nuestro cliente interno, que es la jefatura. Y ahí pasamos a entrevista y seleccionamos. Es bastante rápido. No hay como pruebas técnicas que también he visto por ahí o entrevistas psicológicas. No. Es lo más rápido posible porque al final entendemos que nosotros tenemos que formar a profesiones. Entonces, en la entrevista, las personas que se ponen nerviosas y no rompen el hielo, lo más posible es que ahí se caigan. Entonces, se tienen que relajar y ser ustedes al final. Ahí, consejo, vayan, tomen Coca-Cola. Déjenla al lado para que se vea que toman Coca-Cola. Es un monster, lo que sea. No, y ahí les voy a dar un tip. Se nota mucho cuando alguien se prepara para una entrevista. Cuando conoce la compañía. Y muchas veces pasa que no viene preparado para la entrevista. Le preguntamos, no sé, ¿qué conoce de Coca-Cola andina? Solamente nos dicen que vendemos Coca-Cola. Nada más porque está de hecho en el nombre de la barca. Claro, claro. Pero vendemos mucho más. Ojo ahí. Así que prepárense para su entrevista, ya sea aquí o en otro lado. Perfecto. Y métanse al sitio web, si es así de fácil. Estamos en una era tecnológica. Sí, tal cual. José, ¿cómo tú te preparaste? ¿Qué hiciste? Bueno, es que yo estudio periodismo, entonces yo hago toda mi investigación previa, pero es que todo, todo. Yo hasta busqué en LinkedIn a Javier Carrasco. No, yo, bueno, creo que igual eso es una recomendación. O sea, hacer la investigación porque siempre ayuda al final conocer a la empresa que estás postulando. E igual, porque te van a preguntar, ¿por qué postulaste a Andina, por ejemplo? Y no vaya a decir, ah, no, es que me tincó. No, o sea, tenés que tener como tus razones de por qué elegiste esa empresa para hacer tu práctica. O sea, si al final podrías haber postulado a miles de otras. ¿Por qué esa en específico? Ah, yo creo que en relación a mí, con la pregunta que habías hecho, por ejemplo, cómo fue mi proceso, o sea, cuando a mí me hiciste la entrevista y todo, como decía Javi, también fue un proceso bastante rápido. O sea, y bueno, y lo otro es que yo cuando postulé, que bueno, a todo esto postulé a través de First Yo. Por supuesto, ¿por dónde más voy a postular? Por supuesto que sí. Sí, no, yo cuando postulé, yo estaba de viaje. Entonces me llamaban y mi número no funcionaba. O sea, mi número no me llegaba la llamada. Claro, hasta que un día me hablaron por WhatsApp. Así como, José, estamos tratando de comunicarnos contigo hace como cuatro días y no contestas. Entonces, eso también, creo que eso también para mí fue como, oh, no, qué maravilla que a pesar de que no haya contestado mi celular, se intentaron comunicar conmigo de como sea. Demuestra que estaban interesados en mi postulación. Claro. Y ahí yo fue así como, oh, por favor, llámame por WhatsApp, llámame como sea, te doy mi todo, todo mi correo, todo. Así que desde ahí el proceso fue bastante rápido, a pesar, imagínense, a pesar de que yo en ese momento estaba de viaje. Eras tú, José, no podíamos elegir a otra persona. Exacto, eras tú, José. Claudia me dijo, la quiero a ella y no quiero ver a nadie más. Oye, y han mencionado igual un poco esto, pero ojalá puedan profundizarlo ahora. ¿Cuáles son las posibilidades de que un practicante realmente se quede? ¿Cuántos practicantes más o menos se quedan de los que entran al año? Difícil pregunta. Nosotros ingresamos al año 150 prácticas, para que lo tengan en consideración. Es mucho, exacto. Sí, como 50 cada trimestre, por así decirlo. De las prácticas, yo hice el cálculo y se quedan hartas. Muchas, de hecho. Se queda el 40% de todas las prácticas que nosotros ingresamos. Pero ese 40% se destaca por ser productivo, por tener las ganas y estar camisitriado en la empresa. Porque al final, si estás realizando tu práctica con mala gana, por así decirlo, o con no tan ganas, no te vayas a quedar. Y si le ponís el mayor empeño posible, sí te vayas a quedar. O te van a recomendar hasta el papa, por así decirlo, para que puedas encontrar trabajo. Increíble eso, increíble eso. Porque ahí igual es importante, y habla como bien de Coca-Cola, Antina, que si no los eliges, te ayuden en el proceso para que vuelves a otro lado. No, increíble. Exactamente. Y ahora vamos a cerrar con la pregunta de rigor. Que pueden tomarse sus minutos. Yo siempre digo que se pueden tomarse sus minutos. Algunos sí lo han hecho. ¿Por qué recomendarían a alguien hacer la práctica en su empresa? ¿Y cuál es el aspecto que la diferencia de las otras? Pero tengo bastante claro. Yo no voy a tomar ningún minuto para responder esta pregunta. A ver, dale. Mira, yo creo que Antina, partiendo, es una muy buena escuela. No voy a aprender aquí lo que no voy a aprender en otra empresa. Segundo, nos reímos todo el día. Es un muy buen clima. De verdad que somos todo un equipo bastante joven. Y no hay mucho como esa burrocracia, por así decirlo. Podéis tratar con un operador y lo mismo podéis tratar con el gerente general. El gerente general, tú lo vienes corporativo con gin, zapatillas y la colera de Coca-Cola. Es muy informal. Es muy simpático. Y al final, eso, la cultura Antina, lo que tú aprendes y lo que te pueden enseñar como crecimiento profesional, no lo vas a encontrar en otro lado. Además de las Coca-Cola que te puedes tomar, por supuesto. Yo creo que eso. Yo creo que por eso voy. Ahí, José, tú ahora que estás de practicante, ¿por qué te quedarías? A ver. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que dice Javi y también con lo que estábamos conversando antes. Que es, primero, siento que para mí, por ejemplo, cuando yo postulé a Andina, sentí que fue como mirar en grande. No sé cómo explicarlo, pero ahora, y bueno, eso fue antes de entrar. Y ahora que estoy adentro, siento como estar acá haciendo la práctica, me va a servir, o sea, me está sirviendo. Me va a servir muchísimo para mi futuro profesional me quede o no me quede en Andina. Porque, como dijo Javi, es una muy buena escuela y también te enseña mucho como qué es lo esperable en un trabajo en términos del ambiente laboral y de la cultura. A mí me ha enseñado muchísimo como esta relación. Como que te marca el piso. Claro, como esta relación que yo tengo con mis compañeros de trabajo, con mi jefe en este momento, es lo que yo quiero para mi futuro laboral. Porque, al final, es esta buena onda, esto de reírnos, de poder conversar un poco más relajados, de decir así como, dices, es que me voy a ayudar con esto. Sea al gerente o a quien sea, todas las personas van a estar dispuestas a ayudarte siempre y nunca te van a mirar en menos o lo que sea por ser practicante, por ejemplo. Así que, yo creo que eso, sí, yo creo que al final es la cultura y es como proyectarse, proyectarse al futuro y pensar que Andina es una muy buena escuela, como dijo Javi. Tienen que ser ambiciosos, pensar siempre en grandes. Eso, eso. Importante. Ahí, en www.forsyout.me van a encontrar puras empresas que van a decir como, wow, para que postulen. Forsy de la celandina. Me encanta. No esperaba ese comentario de Javi. Yo nunca lo dije. Bueno, con esto vamos a cerrar el capítulo. Darles las gracias primero, se pasaron, la pasé muy bien. Espero que ustedes también, como les dije, este espacio es para que conversemos y cumplir siempre el objetivo de contarle a los futuros practicantes y jóvenes profesionales cuáles son los mejores lugares para que hagan sus primeros trabajos o bien sus prácticas. Le mandamos un saludo al equipo de First Job, que está en Chile, Perú, Bolivia, El Salvador, México y Colombia. Además de toda la gente y los jóvenes profesionales que nos están escuchando a través de Spotify, Apple Podcasts y YouTube en América Latina y otras partes del mundo. Porque hashtag First Job se vienen cositas. Y también invitarlos a que nos sigan en nuestro TikTok. Ahí pueden ver también las instalaciones de Coca-Cola Andina, nuestro Instagram igual y el LinkedIn, en donde estamos como arroba First Job Me. Y que ingresen a nuestra plataforma para encontrar sus prácticas profesionales y trabajos de cero a dos años de experiencia. Y que nos sigan claramente en Spotify, Apple Podcasts y YouTube para que no se pierdan ningún capítulo. Y dejarnos siempre invitados a que puedan escuchar la primera temporada y la segunda para seguir instruyéndose en este gran camino de la empleabilidad joven. Muchas gracias chiquillos, que estén muy bien, se pasaron. Muchas gracias Nacha. Muchas gracias Nacha. Te pasaste. Chao, chao. Chao.